Cumplir 101 años el pueblo, ¿verdad? Y aparte también con obras, inauguraciones, y bueno, por eso queríamos estar presente, no sólo en lo que puede ser lo específico eclesial, que es cuando venimos, sino también, digamos, compartimos la alegría y los acontecimientos del pueblo. ¿Es de hacer parte y meterse directamente en la comunidad y participar también? Es parte, porque somos parte de ella, ¿no? Y particularmente con la inauguración de lo que va a ser el predio, lo del Babi Fútbol, ¿verdad? Es decir, el espacio ese que se hizo en los terrenos de la iglesia, y bueno, entonces es un valor, ¿verdad? Y nos alegra que podamos colaborar con eso de nuestra parte. Además iba a llegar a eso, ¿no? O sea, meterse directamente en la comunidad, ser parte de la comunidad y abrir también las puertas para esa construcción. Todo lo que es humano importa a la iglesia, ¿verdad? Porque es parte de la misión que tenemos, y bueno, y todo lo que es humano importa a Jesucristo, que por algo se hizo hombre, ¿verdad? Y se entregó por nosotros, por los hombres mismos. ¿Y la presencia de la iglesia aquí en Mina de Corrales? Bueno, una presencia en la persona del Padre Pochelú, de hace tantos años como párroco acá, y conocido y conocedor de la gente, de toda la población y también de la campaña, y bueno, y él es el dinamizador de la vida de la parroquia, y a su vez también con todos los feligreses, los parroquianos, ¿no? Es decir, que hacen la comunidad aquí, una comunidad comprometida, integrada en el ámbito comunitario de las ciudades, de aquí de Mina de Corrales. Y muy linda la participación de él. ¿Cómo viene el tramo para Rivera, en lo que tiene que ver con las actividades? ¿Qué está previsto? ¿Cómo viene siendo este cierre de año? Sí, en Rivera voy muy seguido, muy frecuente. Bueno, algunas veces digo que no sé si voy o vengo, pero bueno, ahora ya es 4 de diciembre, tengo que estar allí, estuve el 2 de noviembre en el cementerio, celebrando la Eucaristía, y ahora el 4 de diciembre tengo que estar en San Pedro, y seguramente por ahí por el 18 de diciembre estaré en la Inmaculada, y bueno, y también ahora está la actividad de galería en el Sagrado Corazón, entonces, digamos, siempre son acciones. También visité también a la hermana Catalina, en su casa contigua a la obra de Addis, y bueno, y la visita a las comunidades religiosas de ahí. Bueno, hablamos de actividad intensa para este cierre del año. La diócesis está en Cualembur Rivera. Ahí están preparando ahora algo muy lindo para fin de año, que es el pesebre. Ya lo están preparando, así que eso va a ser en la Plaza Flores. Creo que en otras ocasiones, en otros años que he participado, es un espacio que convoca mucho a la población de Rivera, y es algo muy preparado por aquellos que participan también.